El primero de enero de 2018 arranca la lectura Dante's más grande del mundo. Un canto de la Divina Comedia por día. Son 100. Termina el 10 de abril. Cada uno lee y comenta con el hashtag Dante2018. Así abrió la invitación a leer la Divina Comedia de Dante Alighieri, el ensayista y profesor argentino Pablo Mauret, el 17 de noviembre del 2017. Desde ese día comenzó la cuenta regresiva para el reto. Mauret no dejó de recordar a sus seguidores diariamente el reto, una lectura abierta, simultánea y masiva de la Divina Comedia. Un canto por día empezando el primero de enero para finalizar el 10 de abril. La Divina Comedia es considerada una de las obras maestras de la literatura italiana y universal. La obra está dividida en tres partes, infierno, purgatorio y paraíso. Estas a su vez se dividen en 33 cantos cada una, dando un total de 99, siendo el número 100 el canto introductorio. Profesores, escritores y dantistas realizaron infografías para explicar el reto. Otros se inspiraron para realizar ilustraciones de los cantos. Para el 28 de diciembre, Pablo Mauret publicó un tuit confirmando la participación de 1,364 personas. El reto de Hashtag Dante2018 se ha convertido en una lectura abierta, simultánea y masiva de la Divina Comedia. Es un club de lectura en el que participan personas de todo el mundo y cambian ideas y opiniones a través de una red social y un hashtag. Notimex Descobridor Descobridor Descobridor